Muy bien, ya no entienden eso para dar comienzo y vamos a avanzar rápido, yo a veces hablo un poquito rápido, entonces yo sé que ustedes entienden rápido también y vamos a trabajar, vamos a trabajar basado en la información que nos acaban de dar, pero también vamos a trabajar basados en algo, y es que el negocio de amor les funciona a todos. Siempre la gente, ya que le pregunta a uno, oiga, ¿qué hay que hacer para que amor y funcione? Y también a uno le pregunta, ¿y qué es esa vaina de Amway en la que usted está metido? ¿Quién alguna vez no ha sabido responder cuando le dicen, ¿y usted a qué se dedica? ¿Usted no se siente como, será que le digo que es Amway? ¿Será que le digo que es Network Marketing? ¿Le digo que estoy desarrollando proyectos? ¿Qué le digo? ¿Quién dice abiertamente, yo soy empresario de Amway? ¿Quién lo dice? Yo. ¿Y los demás sienten lo mismo que yo a veces siento? ¿Sí? Como penita. Comienza uno y dice, ¿y ahora qué le digo a este? No, pues yo a veces vendo unos jabones y para ayudar a mi esposa, a mi esposa, yo. Estamos con un catálogo, cómpreme algo por favor. Resulta que hace algún tiempo me comenzaron a preguntar a mí más seguido a qué me dedicaba. Y al principio me daba pena decir que yo hacía Amway a pesar de que yo tuviera resultados. Pero me daba pena no porque no tuviera resultados, sino porque yo sentía que tenía que agradar de la gente cuando yo le dijera a qué me dedicaba. Entonces yo sentía que daba más estatus decirle, no, yo soy profesional en cultura física y deporte. Después con el tiempo comencé a darme cuenta que a la gente le importaba lo mismo si yo le decía eso o que si le decía que si era Amway. Porque si yo le decía que era profesional en cultura física y deporte decían, ah, es un profesor de educación física. Y si les decía que hacía Amway me decían, ay, es un vendedor de jabones. Entonces entendí que el problema no era la profesión que uno desarrolle, sino el profesionalismo con el cual tú digas que lo desarrollas. Si quieres regalame la presentación, ahí está. Y entonces con esa historia comencé yo a entender que hay algo fundamental que usted tiene que hacer cuando usted quiere comenzar a hacer que el negocio de Amway le funcione. Todos vieron las tarjetas, todos vieron el método, todos saben que estamos en este momento trabajando enfocados en que todos tengan el resultado. Pero a veces la pregunta es cómo hago para provocar mi propio resultado. Y la verdad es que el resultado le va a funcionar si y solo si usted se convence de que usted está en la mejor oportunidad de negocios. Esas cajitas podrán salir, podrá salir de la cajita pro, ultra, galáctica el otro mes, pero igual si usted no entiende en qué tipo de negocio está, no van a funcionar. Y por eso lo mejor que viene guardado dentro de esa cajita lo va a tener usted. Porque hay algo que no podemos meter en la cajita y es su actitud. Hay algo que no vamos a poder meter en la cajita y es su creencia. Y hay algo que no vamos a poder meter en la cajita y es el entendimiento de qué se trata el negocio de Amway. A mí en algún momento me preguntaron, ¿qué es eso de Amway? Y yo decía, Amway es... y me quedaba pensando a ver cuáles respuestas ha gustado más a él. Luego me sirve a entender que realmente cuando nosotros hablamos de Amway tenemos que hablar de que somos momentum, de que somos un equipo. Pero también tenemos que hablar de que somos familias con libertad. Yo en estos días le decía a alguien que quizás el mejor producto que vende Amway no es el SA8 ni el Omega 3 a pesar de que no tenga el mercurio. Sino que el mejor producto que vende Amway es la libertad. Porque ustedes están hoy aquí y ustedes se madrugan porque tienen algo en su corazón. Esperanza de que esto sí les funcione. Y ustedes tienen la esperanza de que Amway los lleve a tener la libertad que probablemente usted ya es consciente que en su empleo o en su negocio o en su oficio no va a alcanzar. Por eso lo que nosotros vendemos es libertad. Y alguna vez alguien me decía, ay, ese es el negocio en los jabones. Yo le digo, no, ese negocio le vendemos libertad. ¿Cómo así? Y se pone a preguntar cosas y termina en auspiciados. Pero todo radica en la forma como usted lo diga. Porque pensemos una cosa. Amway es un negocio en evolución. Y usted tiene que fijarse eso. Amway es un negocio en evolución. Cuando la gente le diga, ¿qué es eso de Amway? Amway es un negocio que evoluciona todos los días. ¿Cómo así? ¿Quiénes han escuchado y han conocido gente que dice, yo estuve en Amway hace 10 años? O hace 5, 4, 3, 2, hay gente que yo me lo encuentro y dicen, ay, yo firmé hace 2 meses y no me funcionó. Por eso yo no compro los productos. Lo que ellos no entienden es que Amway es un negocio en evolución. Lo que usted aprende hoy va a evolucionar probablemente en 15 días o en 8 días. Y lo que usted tiene que entender es que Amway evoluciona en la medida que usted está dispuesto a evolucionar su pensamiento. Por eso cuando la gente me dice a mí que conoció Amway hace mucho, yo le digo, es que usted no lo ha conocido en la nueva etapa. ¿Cuál es la nueva etapa? ¿Dónde estoy yo? Y usted tiene que comenzar a hacerle a entender a la gente algo. Amway es un negocio cambiante. Amway cambia cada vez que sale un nuevo diamante, Amway cambia cada vez que califica un nuevo esmeralda, Amway cambia cada vez que califica un nuevo platino, porque los mensajes se van renovando. Es más, cada vez que Amway edita 3 audios nuevos en el INA y un libro nuevo, Amway cambia. Cada vez que se edita 32 seminarios en el país, Amway cambia. Cada vez que usted se mete a iBooks y si usted quisiera encontrar los audios de toda Latinoamérica, el negocio cambia. Porque el negocio siempre va a ir adaptándose a la tendencia económica y social que vaya ocurriendo. El principal error es creer que el mismo Amway de hace 10 años es el de hoy. El error es creer que el Amway de hace un mes es el mismo de hoy. Y por eso hay gente que dice, yo no voy a la convención. Error, perdiste. El negocio evoluciona. De convención en convención, de seminario en seminario, de junta en junta y de entrenamiento en entrenamiento. Evoluciona tanto que si tú te desconectas el tiempo suficiente, va a llegar un momento donde dices, ¿qué pasó? Ahora nos están pidiendo que compremos cajas de 89 mil. Amway baja los kits y esto sube las cajas. Si están desconectados nunca vas a entenderlo. Y el tema real aquí es que mucha gente se desconecta del cordón musical del negocio y en ese punto pierde la coherencia de todo lo que sería el proceso evolutivo dentro del negocio de Amway. El negocio de Amway es tan cambiante que usted tiene que aprender eso. El negocio de Amway es evolución. Amway es un negocio de evolución. Llegan al lado derecho un pasito. Amway es un negocio de evolución. Dígaselo, pero dígaselo en serio. Si le da pena usted no está evolucionando. Y dígaselo por una razón. Porque cuando usted se lo dice, usted muchas veces no se cree. La mejor prueba de eso es que usted muchas veces no ha sido capaz de cumplirse la palabra, ni siquiera de montar volumen. Usted necesita que alguien se lo diga al oído y se lo susurre. Ahora dígaselo al del lado izquierdo. ¿Qué es la evolución real? O sea, ¿cuándo nos habían puesto a hablarle al oído al vecino? Nunca, ¿sí? Y si usted se pone a pensarlo, esa podría ser una buena respuesta para cuando la gente le diga ¿qué es eso de Amway? Es un negocio de evolución. ¿Cómo así? Si es el único negocio del mundo donde todos los días evolucionamos conceptos que hacen mejores empresarios. ¿No? Eso suena violento, ¿sí o no? ¿Saben qué es lo que pasa? Que es que la gente no ha aprendido a tener poder en sus palabras. Y por eso soy como simples emprendedores. La responsabilidad de que allá afuera vean Amway como lo están viendo es de todos nosotros. Por eso la respuesta que usted dé afecta también mi negocio. Y le voy a pedir que se vuelva profesional cuando le pregunten de qué se trata el negocio de Amway. Porque ¿de qué se trata el negocio de Amway? Si tú te pones a pensar de qué se trata, tú podrías decir Amway es un negocio que se trata de emprender. Amway es emprendimiento. ¿Por qué emprendimiento? Porque realmente cuando la gente entra a este negocio lo que nosotros buscamos es que la gente cree empresa. Nosotros en ningún momento buscamos que la gente se motive. Tampoco buscamos decirle a la gente que no todo va a ser fácil. De hecho, si tú estás hoy aquí como nuevo, ¿quiénes llevas menos de seis meses en el negocio? Y se los voy a confesar, nunca va a ser fácil el negocio. Nunca. Ojalá muchos obstáculos se les presenten. Porque realmente el emprendedor es aquel que logra vencer cada obstáculo. Mientras que el conformista es aquel que cuando no lo vence, se va del negocio. Y por eso me encanta cuando yo entiendo que de cada 100 personas, 90 se van. Y me gusta, porque yo sé que de cada 100, 90 no son emprendedoras. El tema es que a veces a mí me queda difícil salir a la calle a filtrar quién sí y quién no. Para eso está el negocio y los retos que el negocio trae. Por eso Amway se trata de emprender. Amway es un negocio netamente de emprendimiento. Amway se basa tanto en el emprendimiento, que si tú no estás dispuesto a evolucionar y a emprender, vas a rajarte en el negocio. O vas a quedarte en el 9. O vas a quedarte en el 12. O vas a abrir la caja, vas a leer las tarjetas y vas a desayunar. No, pero yo ni código QR tengo. Pero yo ni siquiera sé cómo descargar esos videos. O pones el video, el snap video y volteas a mirar al socio y lo ves como aburrido y le dices, ¿sabes qué? Olvídate el video. Yo mejor te explico. Y comienzas a hacerlo. Porque cuando la gente no tiene la capacidad de emprender, pierde la capacidad de innovar. Y por eso, señores, Amway es emprender. Ustedes tienen que entender que Amway se trata de emprendimiento porque cuando uno sale a buscar gente a la calle, nosotros ni siquiera buscamos gente que tenga el dinero. Nosotros lo que buscamos es la gente que tenga la capacidad de que si lo necesita, vaya y se lo consiga. De que si no tiene gente, vaya y se la consiga. De que si no sabe vender, venga y aprenda. Lo que nosotros buscamos es gente que esté dispuesta a hacer cosas que en el empleo le toca hacer por obligación. Pero que aquí pueda hacerlas por iniciativa. Un emprendedor inicia siempre cualquier actividad convencido de que lo va a hacer por él. Un empleado siempre inicia cualquier actividad convencido de que le van a pagar por lo que hace. Y a veces la gente se pone a pensar ¿Será que yo sí funciono para eso? Yo le digo, ¿qué tanta iniciativa tienes tú? ¿Qué tan emprendedor eres? ¿Cuántos aquí quieren irse a Disney? Sinceramente. Listo. Y si usted quiere irse a Disney, le voy a decir algo. Eso depende de usted. Imagínese esto. Desde como marzo, como abril del año pasado, le vamos diciéndoles, ¿tú no se pueden ir a Disney? Califica plata, califica plata, califica plata. Y la gente dice, yo me voy a Disney. Pasa el mes 12. Pasa el otro mes 15. El otro mes 9. El otro mes 12. El otro mes 15. El otro mes 15. El otro mes 15. El otro 12. El otro 9. El otro día llegan y dicen, ay, yo no sé qué está pasando. Les voy a decir qué está pasando. Usted no está emprendiendo lo suficiente para que le funcione. Porque calificar a plata es una decisión suya. Pensemos una cosa. Nos estamos invitando a que creen una empresa. Si a usted la empresa, usted crea una empresa allá afuera tradicional, y lo obligan a facturar X cantidad de dinero, si no le cierran la empresa, usted la facturaría. El tema es que usted aquí en Ambo y nadie le obliga a que facture lo que tiene que facturar. Y pensemos una cosa. Mis papás tienen una pastelería. Y en la que ellos tenían, a veces teníamos que vender entre un millón y un millón y medio al día para mantener la panadería estable. Y eso es poquitito para alguien que sabe de negocios. Para que la panadería, mejor dicho, punto de equilibrio, millón y medio. Y entonces ustedes no se imaginan lo que mis papás hacían. Abrían temprano y cerraban como a las once y media de la noche. Apenas completaron decían, ya, ya podemos cerrar. Y al otro día a las cuatro se levantaban y vuelven y de hasta las once y media de la noche. Así duraron 30 años. Para mantener en equilibrio. Y yo veo gente que le dicen, su meta son 30 millones para que se mantenga en equilibrio. Porque el punto de equilibrio en Ambo y no se logra al nueve, ni al doce, ni al quince. Ahí hay billete. Ahí se gana dinero. Pero el punto real de equilibrio es cuando usted tiene una estructura, una casita verde, que le está facturando 29, 30 millones de pesos y le está produciendo un ingreso pasivo. Pregunte, ¿en cuánto tiempo quiere usted tener un ingreso pasivo de 3 millones de pesos? Si lo quiere ya, tiene que ir a conseguir 30 millones de facturación. Pero el tema es cuando la gente no toma la decisión de emprender. Porque cuando usted está emprendiendo, usted sale y hace las cosas. Pero aún yo conozco a gente que uno lo llama y le dice, oye, ¿cómo vas con el volumen? Y le dicen, ay, es que usted no ha venido a ayudarme a venderlo. Y a mí eso me sorprende. ¿Cuántos de aquí fueron a la universidad? ¿Cuántos recibieron ayuda de los profesores para que se graduaran? ¿Sinceramente? Casi ninguno, ¿sí o no? Porque ¿de quién depende ir al parcial? ¿De quién depende estudiar para el parcial? Además, ¿de quién depende ir a hablar con el profesor para que le suba la décima que le ha hecho? ¿De usted? ¿De quién depende facturar el volumen de usted? ¿De quién depende salir a conseguir la gente de usted? El tema es que ambos y es un proceso de emprendimiento. Por eso cuando alguien me dice, ¿qué se trata ambos? Y yo le digo, ambos y es emprender. ¿Cómo así? Venga, le explico. Y le explico todo lo que se acaba de decir en cinco minutos. Y así firmamos gente. Díganle al lado derecho, ambos y es de emprender. ¿Lo están aprendiendo? Si tú sigues mirando eso, te vas a dar cuenta que ambos y es un negocio sencillo. Pensemos en lo sencillo del negocio. Y ustedes van a decir si es sencillo o no es sencillo. Hablemos de un ejemplo que todo el mundo conoce, como una panadería. ¿Todos en su vida han comido pan? ¿Roscones? ¿Sí? ¿Chicharronas? ¿Saben de qué les estoy hablando, verdad? Imagínese que usted viniera al dueño de una panadería que se llama Pampayá. ¿Todos han escuchado Pampayá? Le dice, vea, don Eduard, le voy a proponer un negocio. Venga a comprarte por vida el rosconcito, el pan blandito, la chicharrona en Pampayá. Y venga y pica que todos sus amigos compren aquí. Si usted lo hace de por vida, le voy a pagar dinero. ¿Eso es sencillo o es difícil? Ahora imagínese lo con champú, crema dental y detergente y la empresa se llama Amway. ¿Ya? ¿Lo entendieron? ¿Es sencillo o no es sencillo? ¿Qué es lo que pasa? Que es que uno a veces se vuelve bolas tratando de hacerle entender a la gente que por qué tiene que meterse Amway. Y a veces viene y le dicen a uno, oye, mira, es que estoy decidiendo, me entresí y Amway. Y comienza uno a darme la cara al tipo. Y al final uno acaba y yo digo, la embarré. Porque si él está decidiendo es porque le falta información. Uno lo que tiene que hacer es decirle, mire, esto es sencillo. Consuma y invita a que otros consuman y el que le diga que no, véntale. Porque ¿dónde tienen cabida las cajitas? Pensemos una cosa. El negocio es tan sencillo que todos ustedes ya se dieron cuenta que hay unas cajitas. Aparte de esas cajitas, hay unas cajas que propone Amway para que usted haga sus pedidos. Y nosotros fácilmente le decimos a la gente, venga, inviértase un millón, dos millones o tres millones y arranquen el negocio. Muchas veces el miedo de la gente es decirle a la gente que invierta un millón porque no sabe cómo decirle que lo venda. El tema real es que Amway es un negocio sencillo. Sencillo si lo aprendes a mostrar sencillo y sencillo si lo entiendes sencillo. ¿Sencillo? ¿Cómo funciona? A veces cuando la gente me dice ¿Qué compro con mi millón de pesos? A mí me encanta decirle compre paquetes que sumen cien mil o cincuenta mil o doscientos mil pesos. Haga cajitas, paquetitos de cincuenta mil, cien mil o doscientos mil pesos. Para que cada vez que usted vaya a contarle a un amigo que cambie de supermercado y él se ponga reacio, necio, usted no lo tenga que convencer de nada. Sino solamente decirle ok, no te preocupes. Entonces comienza conociendo los productos. Tengo este de cincuenta mil, este de cien mil, este de doscientos mil. Y compra uno. Y la gente los compra. Les voy a decir por qué la gente los compra realmente. Porque decir que no dos veces en una misma charla a la gente le da pena. Por eso usted lo primero que tiene que hacer es que si le van a decir que no se lo digan clarito. Ojalá fuerte. Mira, y entonces yo tengo que me contar esto. ¿Qué piensas tú del negocio? ¿Están listos para arrancar conmigo? No, la verdad no. ¿En serio? Sí, no, no. Yo no me voy haciendo eso, de verdad. No, no, no. Yo no me voy haciendo eso. Ok. ¿Y entonces qué te parece si comienzas a comprar unos productos y los vas conociendo? Bueno, eso sí. ¿Te ayudo? No, me vas a ayudar si tú se ayudan en grande. Lo siento. ¿Cuál es el tema? Que para que eso suceda la gente tiene que sentirte seguro de que tú no te vas a ir del negocio por el no que él te está diciendo. Pero cuando la gente no te siente seguro te siente lástima y cuando te siente lástima te sacan de la casa. A mí me encanta dar esos planes cuando me salen esos tigres indomables. Porque me encanta sonreírme con la sonrisa de mirarlo a él y pensar qué ingenuo es él al creer que yo lo necesito. Y me encanta sentir la sensación de saber que él me necesita pero él no lo sabe. Y me encanta decirle a veces en la cara pero es que tú me necesitas lo que pasa es que no te has dado cuenta. En un tiempo te vas a dar cuenta y va a ser demasiado tarde. Pero no te preocupes comienza conociendo los productos. Me encanta. Porque ¿qué pasa? Agua y Sofalis facilitó ese tema. Si usted es nuevo si usted lleva menos de seis meses si usted quiere calificar le voy a decir algo sensato. Tienes que comenzar a entender el negocio y para entenderlo tienes que hacer una inversión. ¿De cuánto? De lo que te dé la cabeza. Le puede dar un millón de dos millones de tres millones dependiendo de cuánto creas tú en ti mismo. Porque alguien alguna vez me dijo ¿y qué tal yo no venda los tres millones? Y yo digo eso depende de qué tan confiado eres tú contigo mismo. Porque por ejemplo hay una tarjetita que el precio al público vale 207 mil. Se llama bienestar. Y es la cajita de nutrición. Entonces si yo sé que alguien invierte en nutrición yo lo que le puedo decir es cómprate una cajita que yo tengo bienestar y tal, todo el tema. Le ofrezco los productos le hago un análisis cuántico y lo vendo. Si yo me voy a invertir tres millones yo lo único que tengo que hacer es básicamente comprarme entre 15 y 16 cajitas. ¿Y cuántos no tengo que ir a buscar afuera? 15 o 16. Cada vez que alguien me diga que no yo sonrío porque sé que voy a mover volumen. Cada vez que alguien me dice que no yo me pongo feliz porque sé que voy a hacer plata. Ayer estábamos dando un plan como a las 4 de la tarde y entonces la esposa nos dice no toca dárselo a las 4 y media. Él tiene que mirar entonces que los encuentre en la casa porque si él llega y ustedes no están él come y se sube y después no baja porque le da pena. Entonces me sentí yo que le estábamos haciendo la cacería ¿no? Me senté yo en el sofá y fui alistando el rifle metí las balas despacito y le apunté a la puerta. Cuando él iba entrando yo lo estaba esperando listo para el disparo en la cabeza. La verdad venía tan feroz que me dio miedo. Yo lo vi con esa cara de revólver y yo dije uy no ¿qué es esto? Y él se me acerca y me dice ¿cómo le va? Entonces me da la mano y me aprieta la mano muy fuerte para denotar poder y dominio en su casa. Yo le digo bien, excelente y usted ¿está feliz? Cuando usted le hace esa pregunta a la gente y la gente normalmente se le... el cortocircuito le entra. A la gente le pregunta que si está bien y la gente siempre dice que sí pero cuando usted le dice está feliz inmediatamente él va a decir que sí pero la cabeza le dice no, perejo no estamos felices por eso venimos malhumorados. Y entonces cuando yo le digo ¿está feliz? Y son como ¿y a qué es que vienen? No si le sientes es que mire nosotros queremos contarle un proyecto de negocios que se trata de Amway ¿has escuchado de Amway? Dicen yo no creo nada en las redes de mercadeo y la verdad a mí no me interesa eso yo nunca he conocido a nadie que le funcione y no creo que a nadie le funcione eso es más eso no funciona para nadie a mí no me importa eso ni me interesa y yo así sentado me comencé a sonreír y él tenía el seño fruncido se queda mirándome y yo seguía sonriendo hubo un silencio incómodo más para él que para mí y yo me quedo mirando y yo le digo qué bueno entonces no te vamos a hacer perder más el tiempo ni lo vamos a perder más nosotros comienza haciendo algo date la oportunidad de conocer los productos y él me dice pero no me va a explicar le digo no, usted me dice que no le interesa pues hagamos una cosa yo veo que usted vive muy bien yo veo que usted está muy cómodo y la verdad no pues no, no hay problema yo se queda mirando y me dice pero por lo menos algo y entonces mire esto es sencillo queremos que haga agua y con nosotros así pa 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 después de cinco minutos me dice no, lo que le había dicho a mí no me interesa yo le digo no, perfecto yo ya sabía pero por qué no hacemos una cosa usted conoce a Melisa y él me dice claro compre entonces productos a Melisa por qué Melisa lo que está iniciando es un negocio emprendimiento queremos que le compre los productos su esposa ya compró unos ahora comprese usted otros y me dice yo volví a mirar a la esposa porque cuando usted quiere que una persona ve usted está hablando y luego la voltea a mirar y esa persona comenzó a hablar y la esposa y dijo pues sí mi amor deberías comenzar con ver tú que llegas tan cansado que no puedes dormir que te dan calabres que no sé qué le digo pues hagamos una cosa a mí no me interesa venderle a usted porque si yo quisiera venderle hubiera sacado una revista hagamos una cosa me interesa asesorarlo para que adquiera productos de calidad tengo un paquete de nutrición pero solamente se lo voy a vender si se deja hacer un análisis cuántico y si no prefiero no venderle me dijo pues me gusta ¿qué es eso? entonces le expliqué y dijo bueno perfecto hagamos el análisis el lunes a la noche listo lunes 8 y media de la noche yo llevo el analizador yo sé que va a tener plata y vamos a llevar productos y vamos a vender porque el tema real es que usted le saque el provecho a esto usted podría tener las cajitas incluso en la casa pero si usted no le saca provecho usted no va a entender qué hago y es un negocio sencillo sencillo ¿por qué? porque si usted entiende el negocio y el concepto como tal usted sabe que todo el que entra consume y todo el que no entra consume unos consumen con descuento y otros consumen precio full de usted es decisión de la gente usted tiene que hacérselo así entender a la gente fresco igual si no vas a entrar vas a terminar consumiendo o entras a consumir con descuento y invitas a otros o entras a consumir también precio full escoge tú cuando la gente lo entiende así la gente aprovecha las cajas y ustedes tienen paqueticos aquí de 206 de 207 de 200 mil de 175 y para los más empresarios hay uno de 450 y funciona muy bien muy bien porque si usted se pone a pensar en dar planes y en mover 2 millones de pesos pensemos en que usted va a dejar una caja calidad de vida que vale 450 entre 4 no si vendió 2 millones de pesos 4 personas que le digan que no ojalá búsquenlos con mucho estatus para que después de que le hayan dicho que ellos no necesitan esto porque tienen solucionado el tema económico usted les pueda decir como tú tienes solucionado el tema económico pues cómprate una caja de 500 mil para ti eso no es nada porque cuando la gente dice es que son muy caros pero tú me acabas de decir que tú no necesitas el negocio puedes comenzar diciéndole a la gente pues como tú me dices que el tema para ti no es dinero ¿verdad? para ti el tema no es dinero no, comienza con una caja de 200 mil eso es lo mínimo que compra la gente que menos dinero tiene en el negocio tienes que aprender a utilizarlo el negocio va muy sencillo digan al lado izquierdo el negocio va muy sencillo es sencillo ¿por qué? porque es volumen señores usted quiere ir a Disney tiene que aprender a crear volumen si quiere ir a Disney apréntase la palabra clave volumen esto no funciona riendo esto no funciona aplaudiendo esto no funciona gritando esto funciona creando volumen y solamente hay dos cosas que crean volumen en el negocio o usted mete gente que meta volumen o usted sale y mueve su volumen no más más gente más ventas más gente más recomendación si no le gusta vender no se preocupe recomienda los productos y si no le gusta recomendar refiéralos y si no le gusta referirlos donenos y la gente dejen que la gente le done dinero no haga es más usted puede llegar a las casas de la gente y decirle ¿sabes qué? estoy en una fundación donde estamos apoyando familias que tienen libertad financiera ¿en serio? sí ¿y qué hay que hacer? comprar un paquetico tú donas 50 mil yo te dono unos productos en contraprestación te voy a donar un limpiador con el cual apoyas la causa de una familia buscando libertad financiera ay eso fue una bacana a la gente le gusta el lugar y tú le vendes el limpiador el desinfectante un paquete de 60 mil y le dices y donas 60 mil a la fundación ¿cómo se llama tu fundación? pues yo le doy a la fundación lo que pasa es que cuando tú eres empresario cuando tú eres empresario tú con el tiempo aprendes a encontrar estrategias que te funcionen pero cuando tú eres empresario vender para ti va a ser la mejor herramienta y si no te gusta vender es porque no tienes mentalidad empresarial y esto suena cruel pero si no te gusta vender significa que no te formaron como empresario cuando a una persona le gusta vender es porque desde chiquitico aprendió que la plata está vendiendo es más el que vende siempre gana y el que compra siempre gasta hay gente que nunca vende porque siempre le enseñaron para gastar no a ganar y eso habla de la inteligencia financiera de la gente cuando yo conozco gente que me dice a mi no me gusta vender a mi no me ponga a vender yo digo este es uno que se vende para alguien porque como a él no le gusta vender nunca está buscando la forma de ganar dinero en su casa siempre está buscando la forma de generar más gasto en su casa hay gente que incluso apenas dice eso es algo y eso es de ventas a mi no me importa y yo siempre le digo tú compras o vendes yo compro o sea que tú gastas no yo no gasto yo compro no entonces le explico yo le hago el ejercicio la gente le dice bueno pues así si me gustaría lo que pasa es que el tema aquí es que tú le pierdas el miedo a vender porque que el negocio es de volumen vende ninguna industria funciona sin mover volumen piensa en una cosa en la empresa donde tú trabajas funciona por el volumen de horas que tú pones aquí te contratan es por volumen de horas por volumen de producción el día que bajas la productividad te llaman y te dicen bueno pero eres un gran empresario eres lo mejor del mundo pero te vamos a dejar ir a que construyas un mejor futuro fuera de acá aquí está David ¿está David González? yo tengo un socio que se llama no lo veas que es David González un socio que se llama David González y él trabajaba para una universidad prestigiosa y la carta de despido era bien curiosa David valoramos tu esfuerzo tu dedicación valoramos todo lo que te naste por la universidad pero sabemos que ahora tienes un futuro mejor por eso te decimos que tu contrato se acaba mañana que tengas una buena tarde felicidades un cariño chao aquí lo han despedido con cariño también ¿saben qué es lo que pasa? es que la gente cuando uno tiene que es hacer negocio la gente no se enfoca en volumen y si usted quiere ir a Disney lo único que tiene que levantarse pensando es volumen usted tiene que transpirar volumen hablar volumen contagiar volumen auspiciar volumen crear volumen vender volumen meter volumen y firmar volumen si no pues créame créame va a llegar un punto donde usted va a decir yo me doy me doy me doy no sé qué darle no sé no está funcionando nada porque no existe un volumen y el volumen tienes que ligarlo a la meta porque también cuando yo les hablo de volumen quiero hablarles de una cosa de la meta la gente cuando arranca en el negocio lo que le va a dar oxígeno es una meta pensemos en que todos nacen en el negocio de Amway un día el día que firman el contrato pero pensemos que todos en el negocio de Amway nacen prematuros ¿qué se le hacen a los niños prematuros cuando nacen en esa condición? ¿para qué se les pone en incubadora o en bebé canguro? para mejorar el desarrollo ¿para qué más? para que no se muera para que se deformen los sistemas orgánicos ¿para qué más? para que mejore la temperatura corporal los procesos de termorregulación para que los terratiegos que no terminan de formar se deformen todo lo demás ¿están de acuerdo de ahí conmigo? si no hay un hijo buenísimo que habla de bebés incubadoras ¿cómo lo veo yo? la meta es la incubadora de los nuevos que usted está filmando si no usted lo auspicia y como está prematuro y no lo metió en incubadora se le va a rajar lo peor que usted puede hacer es firmar un nuevo y no ponerle una meta cuando lo firma porque le da miedo decirle montes un volumen entonces usted lo firmó lo dejó nuevo ese está emocionado y a usted le da miedo quitarle la emoción desde el principio todo nuevo que nace yo digo ay mire me nació mi ¿cómo se dice? prematuro los prematuros mire mi prematurito yo lo voy percibiendo y lo que hago es ponerle una meta le coloco una meta ¿por qué? porque la meta le va a dar calor de equipo la meta le va a dar calor de volumen la meta lo va a comenzar a conectar con algo producir dinero todo nuevo que tenga una meta como incubadora va a ser un platino en formación todo nuevo que usted meta dentro de la incubadora que se le está creando en el equipo va a ser un diamante en formación el problema de por qué la gente se raja tanto en Amway es porque cuando entran nadie les pone una meta entran emocionados y la emoción se les acaba la semana cuando hicieron el pedido y no pudieron meterle a nadie y le contaron a cuatro y ninguno les entró y fueron a un evento y no les gustó ahí se murió el prematuro y por eso el negocio está tan lleno de tantos abortos y prematuros mueren antes de poder llegar por lo menos a recibir oxígeno real qué meta yo le recomiendo a la gente construya doces haga doces por ciento cuál es el volumen que usted tiene que aprender a hacer doces por ciento quiere hacer un negocio sencillo vea cierre en enero al doce y enfóquese en que en febrero haga cinco doces ya esto es la calificación a plata ustedes este mes factura cinco millones cien con grupo o solo eso es problema que usted tiene que solucionar y el otro mes busca cinco los hace doce a cada uno de ellos los mete en la incubadora les pone la meta treinta millones llegó uno de una casita verde lo entendieron usted comienza a calificar en febrero y recalifica hasta agosto y se fue para Disney es sencillo el tema es cuando usted no entiende que es volumen si usted tuviera un asadero de pollos de quien depende comprar los pollos pero usted no los tiene que matarse usted ya los compra listos usted no llega de cuenta que ya está comprando las cosas listas usted no ha tenido que ir a preparar la pasta de dientes imagínese que a uno le tocara vender pasta de dientes y usted cocinando la pasta allá en la casa que tenemos que aprovechar nosotros que Amway es un negocio de volumen y cuando usted tiene que es un negocio de volumen lo tiene que potencializar ¿saben para qué se creó eso? para simplificar la palabra meta volumen para simplificar la frase de hay que hacer una inversión esto lo que es es una escuela para que la gente entienda que hay que facturar volumen esto lo que es es la principal herramienta para hacer que la gente facture volumen el tema es cuando usted no entiende que hay que crear volumen vea créanme que firmar gente con cero puntos es como si usted se estuviera llenando de un vino tarde que temprano ese lo va a descargar a usted emocionalmente y se van a terminar bajando solamente comienza a mostrarle a la gente lo sencillo que es el negocio si usted en el primer día le dice esto es de crear volumen esto no es de aplaudir esto no es de gritar esto no es de emocionarse esto es de crear volumen llega del lado derecho Amway es un negocio de volumen díganle que el del lado izquierdo Amway es un negocio de volumen cuando le digan ¿en qué se trata? eso es de los jabones usted le dice no Amway es un negocio de crear volumen por medio de redes de distribución ¿qué? ¿qué es eso de Amway? es crear volumen interactivo creando redes de consumo ¿qué? eso suena diferente si no acómprenme un jaboncito eso suena diferente ¿de qué se trata el negocio de Amway? Amway es un negocio de resultados ¿ustedes quieren auspiciar más gente? colóquese un pin en el pecho colóquese un pin en el pecho nada genera más creencia que usted sepa que le está funcionando ¿quién se ha sentido bien cuando le consignan el 10? déjenme la mano arriba tranquilos ¿quién se ha sentido bien cuando le consignan más de 2 millones de pesos en Amway? les voy a decir cómo se siente uno cuando abre la cuenta recién calificado de esmeralda y un cheque de 27 en un mes otro cheque de 28 en otro y otro cheque de 25 en otro ¿cómo cree usted que se siente uno? ¿ustedes saben por qué los esmeraldas platinos y diamantes después de un punto dan planes más efectivos? porque tenemos el resultado no importa que usted sea nuevo ponga su resultado ¿cuál? el que usted quiera el que más que usted siempre quiere tener el resultado que le haga satisfacción a la persona que le está preguntando y entonces la persona que a usted le va a dar el plan siempre lo va a mirar así como efectivamente y le va a decir ¿usted cuánto tiempo lleva? ¿cuánto se está ganando? ¿y tú no le está? y cuando usted se deja intimidar por eso usted le dice no, pues yo le he hecho el proceso y le hemos estado aprendiendo aprendiendo, soy muy bueno voy a llegar al diamante y ya me dicen pastra y pues hasta la señora y comienza a justificarse ¿qué tiene que hacerle usted a entender a la gente? estoy en el nivel que tengo que estar para saber que voy a hacer algo y por el resto de la vida y verá que el otro la miró así a nadie me gano lo suficiente para saber que en algo hay libertad financiera y por eso me voy a quedar el resto de la vida llevo el tiempo necesario para entender que mejor oportunidad que esta no hay ¿y tú cuánto tiempo llevas trabajando? a veces la gente me pregunta ¿cuánto tiempo llevan? cuando me caen bien les digo realmente ¿cuánto tiempo llevo? cuando no me caen tan bien les digo llevo menos que tu trabajo y menos más que tu casa no te preocupes por eso lo que tienes que saber es que yo tengo el resultado que tú quisieras tener tú me necesitas a mí y si quieres bien y si no me busco otro en la lista de 7 tengo eso genera pánico en la gente pero ¿saben por qué uno se siente tranquilo de hacerlo? porque uno tiene el resultado usted es nuevo póngase un pin de 12 ahorita para enero póngase un pin de 12 y haga el pastrack mientras hay 3 personas háganse usted una inversión haga que ellos hagan una inversión y el otro mes vamos a mover esa inversión pero usted ya tiene un resultado el 10 de abuelo y le consigla usted en la convención le ha reconocido como el nuevo 12% y usted sabe que se va a calificar a plata en febrero y usted a todos le dicen nos vamos a hacer platas en febrero vamos a calificar a platas en febrero y usted va a llegar a plata y usted va a llegar a plata y la gente como sabe que usted ya llegó al 12% va a decir este maquina rosa el tema es que la gente habla con la seguridad que le da el resultado que tiene en el negocio dime cuánta seguridad tienes y te diré cuál es el nivel que tienes dime cuánta seguridad tienes y te diré cuál es el resultado que has alcanzado en el negocio dime cuánta seguridad tienes a la hora de hablar de tu vida y te diré cuántos resultados has tenido en tu vida los resultados van correlacionados con la autoestima que tenga la gente ¿ustedes conocen gente que baja la mirada? denle un resultado ¿conoce gente que diga ay a mí me da miedo hablar en público? denle un resultado usted tiene gente en su negocio que está facturando cero puntos y no sabe cómo conectarlos y usted sabe que son diamantes denle un resultado todo el que usted firme póngale un resultado porque si la gente no entra con resultado va a ser gente que entró por entrar por hacer el favor y lo va a ayudar un día diciéndole ay te monté ocho puntitos yo hace cinco años y no hay compañero de la universidad que quiero mucho si algún día le escucha algo alguien que lo esté grabando él va a saber que lo quiero mucho se llama Jairo Alonso Benito yo me encontraba con él yo le di el plan él firmó y a veces el iPhone factura volumen y me deja un mensaje en Facebook que dice vale Fosso ahí le monté ocho puntos para su diamante todavía me está ayudando lo que pasa es que yo sé que los resultados hablan más que los puntos lo que pasa es que yo sé que los resultados hablan más que los auspicios incluso porque cuando tú tienes que saber que el primero de cada mes cuando arrancamos todos arrancamos desde la misma posición la diferencia entre los 50.000 60.000 70.000 puntos que factura un diamante arrancando a los 5.000 4.000 2.600 que facturas tú es la cantidad de seguridad que tenemos a la hora de hablar del resultado ¿cómo sabes tú si tienes resultado en ámbulo? ¿estás escuchando audios? ¿aquí escuchan audios? sí ¿están leyendo libros? sí díganme la verdad sinceramente no, tranquilo tranquilo ¿cuántos de ustedes se han sentido diferentes desde el día que firmaron hasta hoy? ¿cuántos ya se dieron cuenta que en agua y los convertimos en testigos de jabón? y usted termina diciendo no, no, no no me lave nada con acción échemele disloves échemele ¿cuántos de ustedes sienten repulsión cuando encuentran un San Pique en una casa? se exorcizan ahí no, San Pique usted tiene que ver a un Ariel y le da asco nos volvemos a Ariel Pulín y con ¿saben por qué pasa eso? porque ya tienes un resultado lo que pasa es que no te has dado cuenta si ya has sentido eso lo único que tienes que sacar es el resultado que tienes y contárselo a la gente y tienes que ir a hablar del testimonio la primera carqueta dice si vas a ver plan habla de tu testimonio cuenta tu historia ¿sabes qué tienes que contar ahí? el por qué entras que tienes lo que has obtenido con el negocio no hables de dinero habla de lo que tú has obtenido como ser humano tienes que comenzar a decirle a la gente yo me metí al negocio y desde el día que entré me pasó esto me pasó esto y ahora nos reunimos los sábados y me siento feliz y acá al principio van a creer que te volviste loco después van a creer que eres fanático los jabones y al final van a darse cuenta que estás tan emocionado y que ellos no logran ese nivel de emoción es lo que hacen que van a decirte yo me meto contigo la información la gente conecta de emoción a emoción la gente nada conecta con el plan a la gente poco le importa el tiempo que lleve a Amway a la gente poco le importa la estadística que tú te sepas de Alticor y el nivel de facturación que aparece en el euromónico a la gente le importa qué tanto llevas tu negocio en el corazón Amway es un negocio de productos pero nosotros tenemos libertad nosotros tenemos el sueño de que tú tengas un estudio de vida diferente a lo que allá afuera tienes por eso cuando ustedes vayan a ver el plan tienen que entender que Amway es un negocio de resultados y el mejor resultado es que te vean diferente ¿saben por qué la gente termina preguntando en qué te metiste porque hay que comenzar a ver diferente si ya te ves diferente aprovecha el resultado sácale provecho al resultado porque eso te va a dar mayor viabilidad Amway señores es un negocio de redireccionar consumo el concepto es básico conecta a todos tus amigos a que cambien el consumo el que diga que sí va a consumir con descuento y el que diga que no te los compra a ti pero le cambiaste el hábito de consumo ¿qué pasa si tú llamas a la gente y le dices oye si te muestro como cambiando la marca detergente y de champú ganas plata nos sacas 20 minutos y nos sentamos ¿tú qué dirías? ¿por qué no llamas a tus amigos y le dices lo mismo? hay gente que dice ¿cómo lo llamo para decirle que le propongo un plan de negocio de network marketing basado en empresas económicas de negocio y entonces llaman y se demoran tres minutos tratando de convencerlo para que llegue la cita el tema es sencillo oportunidad tú tienes un resultado llevas el negocio en el corazón tienes que decirle a la gente si te muestro como ganas dinero cambiando la colgada que te sacas tiempo ¿qué hay que hacer? ya vengase para mi oficina lo espero aquí media hora uno llegó la gente lo que pasa es que tienes que tener seguridad porque si tú unes todo lo que te he dicho vas a entender que hoy es un negocio de resultados pero también es un negocio que se basa en redireccionar el consumo de la gente lo primero que tienes que hacer es cambiar el consumo y no solamente el consumo de modos cambiar el consumo de información tienes que cambiar el consumo de audios tienes que cambiar el consumo de la televisión ya no consumas televisión no consumas radio no consumas periódicos consumas noticias que te hagan a ti sentirte seguro de ti mismo que te aumenta la creencia y la autoestima porque cuando tú te das cuenta de eso también te vas a dar cuenta de algo Amway es asociación y quiero que me entiendas una cosa si tú estás nuevo aquí hoy como si llevas 6 meses Amway no funciona contigo solo tú podrás estar seguro de ti pero te va a llegar a un punto donde te vas a adquirir el diamante si te quieres ir para Disney tienes una opción te facturas 30 millones tú mismo durante los últimos 8 meses que quedan o construyes un equipo entre todos lo facturan ¿cuál escoges tú? el equipo el equipo entonces esto es un negocio de asociación necesitas asociarte con gente soñadora ve y busca en la calle no busques gente con talento busca gente con sueños la gente con talento el talento les alcanza para tener otras cosas pero la gente con sueños hace lo que sea por salir adelante muchas veces muchas veces uno en la calle sale a buscar a esa persona que tiene el talento que camina que tiene la plata eso nada sirve lo que sirve es buscar a la gente que tiene el sueño para eso pregunto a la gente ¿tú estás buscando algo en este momento en tu vida? no, yo estoy bien con usted perfecto consume los productos pum, chao se fue una cajita tengo un negocio para la gente que esté buscando mejorar su vida soy yo uno ve que le cuento pum, lo metes al negocio pero vamos a ir a asociarse y para asociarte necesitas crear un músculo ahí están las cajitas mete la gente asóciate mete 10 mete 30 40 50 100 200 ¿cuántos tienes que meter? algún día alguien me hizo ¿cuántos tenemos que meter para llegar a diamante? le dije yo meta tanta gente y cuando llegue a diamante yo la aviso le dije métalos cuando llegue a diamante yo la aviso porque el número exacto para llegar a diamante realmente les voy a decir ¿cuántos serían? serían 150 personas de 1.140.000 facturando 6 meses continuamente pero eso no pasa eso no pasa o podrías también auspiciar que más o menos 300 personas facturando 670.000 pesos pero eso no pasa la estadística de agua dice que por cada 500 habitantes debería haber un diamante ¿cuántos conoces tú? ¿a cuánto les ha dado el plan tú? ¿y cuántos tienes tú en tu mapa? ¿te nace o no? pero vamos a ir a su negocio de asociación por eso señores ustedes quieren verificar a Disney tienen que aumentar el volumen de auspicio ¿cómo aumentas el volumen de auspicio? poniéndote la meta en el corazón te pones la meta y créeme cuando tienes la meta respiras la meta transpiras la meta comes la meta te levantas la meta todo el tiempo pensando en la meta cuando sales a la calle sales con ganas de hablar cuando sales con ganas de hablar comienzas a auspiciar 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 gente que se ríe pero el tema es asociación y si te asocias también metiendo la gente vas a poder asociarte con nosotros que somos un equipo que vivimos del negocio de Amway nosotros señores no jugamos al negocio y por eso no nos gusta que nadie venga a jugar con nuestro negocio ¿qué es lo que nos molesta a nosotros? cuando alguien viene y dice yo voy a mirar a ver si esto me funciona y si no me voy vete de una vez yo vengo a mirar a verlo a tres meses y si no si no es Disney me voy a ver si te estoy diciendo que funciona el que lo tiene que hacer funcionar eres tú porque en esta sala hay gente que me dice que los entrenamientos de los sábados me aburren porque no se acaban a las 10 en punto le digo a las 10 no es para que abren la tienda hay gente que lo dice y yo le digo piense una cosa en este mismo entrenamiento en este mismo se han formado dos diamantes ejecutivos un diamante fundador un diamante claramente está calificando ejecutivo se han formado más o menos unos 14 esmeraldas y en este mismo entrenamiento se han formado como unos 100 platinos entonces ¿qué es lo que nos sirve? ¿el entrenamiento o los que vienen al entrenamiento? ¿saben por qué nos sirve? porque la gente muchas veces no viene dispuesta a aprenderlo entonces el tema es que estés dispuesto a asociarte con el programa educativo y si te quieres asociar realmente tienes que ir a la convención hay una noticia que este diamante no vas a llegar sin ir a convenciones y la convención o pagas los 150 ahorita ¿cuántos están? ¿150 o 160? ¿todavía tan barata? ¿hasta hoy? o sea que si yo me compro 200 y después las vendo así me gano 200 dólares ¿no se las tengo mañana? si quieres acerte diamante vas a tener aquí una convención tú decides si vas en este febrero a esta convención o algún día cuando quieras acerte diamante pero créeme que en una convención vas a tomar la determinación ¿qué son las convenciones? alguien alguna me decía ay eso es donde se reúnen a lavar y a cantar y todo eso no allá es donde tú te reúnes y si vas a aplaudir aplaudes porque tú sientes que es para ti si no, crezco no aplaudes que entre 5 mil no te vas a notar si vas a gritar gritas porque tú sabes que la información es para ti si no no grites porque entre 5 mil no se nota yo he tenido gente a los que yo siente yo siente y ellos me dicen que yo no se emociono yo les digo yo lo voy a estar mirando para que usted no se emocione al medio día ya están transformados convertidos y cuando yo subo a hablar con ellos ellos llegan y me dicen yo no me aguanté las ganas esto es violento esto es espectacular es más yo les voy a confesar una cosa cuando yo llegué a mi primera convención yo duré de brazos cruzados la primera sesión el primer día hasta las 10 de la noche y me iba a ir de la convención y aquí decís cuando pagas la primera boleta de convención o la segunda o la tercera o la pagas ahorita o la pagas cuando quieras 60 diamantes pero inevitablemente la vas a tener que pagar yo la pagué hace 5 años mi primera boleta y valía 250 mil y en esa época los pagamos pero en esa convención entendí algo las convenciones no son para motivar a nadie las convenciones son para darle las herramientas determinantes a la persona que quiere correr una calificación que quiere que sea sólida y estable las convenciones te van a dar algo seguridad en el resultado seguridad en la palabra autoestima suficiente para enfrentarte al tigre que te pongan el tema es asociación porque si te comienzas a asociar con la gente de Amway te voy a decir algo vas a terminar hablando pensando y comportándote como nosotros pero si te sigues asociando con tus vecinos con tus amigos vas a seguir conectando con ellos hace algún tiempo alguien me decía en mi familia yo le decía papá porque mis amiguitos nunca me quisieron comprar la crema dental y si la gente lo comparte mis ideales porque yo tengo que perder mi tiempo con ellos yo comencé a compartir más tiempo con la gente que me decía que yo si podía ser diamante y no con los que me decían eso es una mentira o sálgase porque me quedé de este lado y me hice diamante estamos calificando diamante pero si me hubiera quedado al otro lado probablemente seguiría siendo profesor y no es malo ser profesor lo que es malo es creer que con esos decretos que hay con la forma de pago no va a ser libre eso no funciona y tus hijos tu esposa tu pareja lo que menos necesitas es que tú tengas un empleo lo que necesitan es un papá y un esposo en la casa con ellos y por eso yo entendí cuando vengas en el negocio que esto se basa en asociarse tienes que asociarte con gente exitosa con gente que tenga lo que tú sabes que tú quieres tener porque si no probablemente no vas a entender digan el dado derecho Amway es un negocio de asociación ¿se lo aprendieron? Amway es un negocio donde se desarrolla la autonomía ¿se fueron en la autonomía o no? lo que más me parece interesante del negocio de Amway es que despierta un tipo unas conexiones que existen en el cerebro para ser seres humanos autónomos curiosamente los niños desde que nacen los forman para ser dependientes y heterónomos los adultos se mantienen siempre heterónomos entonces se vuelve interesante cuando uno se comienza a dar cuenta que a pesar de que sean adultos siguen siendo como niños toman decisiones hay gente hay gente que me dice yo estoy en un trabajo de 8 a 10 horas de lunes a sábado y ya tienes fecha terminal porque yo a mí me encanta yo entendí que en el negocio se trata de la gente oportunidad de resolver autónomos ¿qué es la autonomía? es que tú puedas tomar tus propias decisiones que asumas tus propias consecuencias y que te hagas responsable de tus actos ¿qué es la heteronomía? que tomes decisiones basado en lo que los demás opinan en lo que los demás piensan para que un día tengas cómo realmente culpar a alguien y tener otro responsable ¿cuándo sabes tú que eres autónomo? cuando no tienes que pedirle permiso a nadie para montar el volumen y para firmar el contrato de amor el problema es que la gente allá afuera está llena de heterónomos el mundo es heterónomo por eso tú le cuentas para la gente la gente dice tengo que consultarlo con mi esposo con mi esposo déjame voy y lo consulto yo a veces le digo ¿qué tienes que consultar? ¿te parece bueno el negocio? sí ¿tú crees que si le muestras algo bueno a tu esposa o a tu esposo te va a poner bravo? no ¿entonces qué vas a consultar? ¿vas a consultar o pedir permiso? voy a pedir la opinión de él ¿y es que tus decisiones se van a hacer en las opiniones de otros? sí entonces toma la opinión de alguien que haya estado en Amway yo tuve la oportunidad de firmar del negocio hace nueve años cuando tenía dieciocho años mi papá me dijo que me saliera mi hermano mayor me dijo que me saliera mis amigos de la universidad me decían que me saliera les hice caso a todos y me fui de Amway y durante tres años sentí lo que era ser heterónomo tres años sintiendo que había tomado una mala decisión porque adivinen cuántos de ellos estaban en Amway ninguno por eso cuando alguien te diga voy a ir a consultarlo voy a ir a pensarlo yo le digo ¿lo vas a ir a pensar o a consultar con alguien que ya es diamante esmeralda o platino en el negocio? no ¿lo vas a ir a consultar a pensar o buscar una opinión con alguien que ya ha viajado con Amway? no entonces ¿qué vas a consultar si ese no sabe nada de Amway? porque lo peor que le puede pasar a uno es pasar las decisiones de uno y las opiniones de los demás en algún momento llegaba yo con productos a la casa buenos productos y yo llegaba haciendo el cierre me tocaba despacito porque cuando mi papá se despertara yo sabía lo que me iba a decir más productos más jabones y no ha vendido esos que tiene y está comprando más jabones era como las 11 12 de la noche despertaba mi mamá subsidio Gladys no sé qué yo me acostaba el medio seguía discutiendo todo el mes él entraba y miraba los productos y se iba al otro mes él le miraba y decía hoy no me va a llegar tarde ¿no? no, no papá todo bien fresco dos y media de la noche otra cajita de productos tanto así que llegaba mi papá perdió realmente la opción y la esperanza de que yo reaccionara porque un día llegó y me dijo usted ya es caso perdido se perdió la vida se perdió tanto jabón y tanto discurso y tanta filosofía se perdió se lo tiraron lo que mi papá no sabía es que yo ya era autónomo y por eso los comentarios de él lo único que yo hacía era decirle sí señor por respeto pero yo tomaba mis decisiones si no se vendían ¿de quién era la responsabilidad? mía si no lograba meter gente ¿de quién era la responsabilidad? por eso no culpes a nadie cuando el resultado no se entiende porque es responsabilidad tuya si culpas a alguien te vamos a decir heterónomo y te vamos a hacer bullying mire le está culpando al equipo y ojalá no lo cuente dígaselo a Soteralda mire que tal persona está culpando al equipo porque no calificó y desde ahí de adelante bullying por heterónomo ay yo todavía estoy mirando a ver si consigo la plata para ir a la convención sea autónomo y consíguetela porque los heterónomos buscan opiniones en las excusas los autónomos hacen lo que tienen que hacer por su libertad Amway es un negocio que se basa en eso señores por eso díganle al lado Amway es un negocio de autonomía la autonomía da influencia y la influencia da la posibilidad de que comiences a conectar gente porque cuando tú comienzas a entender el negocio y entiendes que esto es de influencia vas a entender que te vuelves un profesional en la industria no se trata de motivar gente se trata de influir gente con tus palabras con tus actos con tu forma de hablar se trata de influir gente y de conectar gente que se quiera ser profesional que quieres ser profesional en este negocio tienes que ganarte el viaje a Disney te quieres ser profesional en el negocio tienes que ir a Disney para ir a Disney tienes que ir a la convención y si vais a ir a la convención tenéis que conseguir dos o tres personas más no te consigas uno no te convences a ti mismo solamente es más te lo voy a decir en palabras castizas si no logras persuadir y darle motivos a tres más para que vayan contigo a la convención que ha ido hoy en 15 te falta influencia porque si la única persona que logra convencerte a ti mismo eres tú está bien pero si no logras lograr influir en tres tienes que leer tu libro que se llama cómo ganar amigos y fluir sobre las personas si no logras auspiciar a tu esposa o a tu esposo para que vaya contigo a la convención ahí es más grave mucho más grave así que desarrolla influencia y con esto cierro Amway es un negocio donde el éxito se provoca dígaselo al lado Amway es un negocio donde el éxito se provoca ahora repítaselo usted y dígaselo usted mismo Amway es un negocio donde el éxito se provoca y te lo digo si depende de ti por qué vas a fallar si depende de ti por qué vas a fallar el éxito en Amway se provoca por el que firma el kit el responsable de que tú lo califiques aparece en la foto de tu cédula no dejes que ese man de tu cédula te robe el sueño porque cuando tú entiendes que el éxito aquí se provoca vas a entender algo esto se basa en inteligencia emocional dale la siguiente y la inteligencia emocional es la que nos prepara pedir que los sueños se hagan realidad yo no sé cuántos de ustedes hayan llegado a Amway porque el que les vio el plan los emocionó tampoco sé cuántos se hayan quedado porque saben que aquí hay libertad familia, esperanza y recompensa lo que sí sé es que en Amway todo lo que tú has soñado un día se va a hacer realidad yo no sé cuándo lo que sí sé es que si te quedas lo tienes yo no sé en qué momento vas a lograr cuando tu vida se vuelvan tú deberías hacer algo y es sacar tu cédula pegarle un sticker por detrás y escribir el sueño un sueño solo uno para que cada vez que intentes fallar en ese sueño te des cuenta que al respaldo está el culpable de que ese sueño no se haya hecho en realidad tú deberías sacar tu cédula marcarla etiquetarla cada vez que la muestres la gente te va a decir tú ¿y esto qué es? es el sueño que voy a cumplir y verá que con eso es que se llama gente pero cada vez que también saque la cédula le va a dar la vuelta y va a decir madre este es el responsable que no está haciendo porque señores los sueños en Amway no son un discurso barato para motivarte los sueños en Amway son la herramienta que tú compras con el discurso de libertad un día tu sueño va a tener tanta fuerza que va a lograr contagiar a muchos de la posibilidad de que construyan un sueño yo no sé si tus sueños es con salir del país yo no sé si tus sueños con tus papás tus abuelos con los que en el mar yo no sé cuántos sueños con recorrer Latinoamérica y el mundo entero es más ni siquiera sé si sueños con tener dinero con no tenerlo con tener un carro con tener una casa eso es problema tuyo y es un problema que tienes que solucionar lo que sí te voy a decir es que los sueños en Amway se hacen realidad para aquel que se queda entendiendo que Amway es un negocio donde se tiene que mover volumen donde te tienes que asociar donde te tienes que profesionalizar donde tienes que conectar con los sueños de la gente donde tienes que hablar del corazón donde tienes que hacerlo sencillo Amway eres tú porque cuando tú entiendes esto vas a entender una cosa los sueños existen para aquel que toma Amway como una causa y ustedes deben saber que nosotros somos Amway somos nuestros propios jefes nosotros logramos y realmente somos la cura para la vida normal de allá afuera somos gente diferente somos soñadores condenados al éxito porque somos los dueños de nuestro propio futuro así que únete a este equipo y nos vemos en llamar chao ¡Gracias!